de comunicación, las expectativas que se tenían de crecimiento económico con este alivio se fueron abajo, pues una vez que el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a retroceder ese alivio de sanciones debido también a la situación político-electoral. Entendemos que el tema económico está supeditado a ese proceso de negociaciones y de acuerdos políticos, pero deja una ventana abierta esa medida a todo lo que viene sucediendo. Cada día trae muchísimas informaciones por lo que hemos visto durante los últimos días todo puede cambiar. ¿Cómo ves actualmente, como dicen algunos expertos, la fotografía de este momento? Bueno, yo creo que se esperaba, quizás todos los analistas veían que era muy difícil que las licencias que aliviaban las sanciones se repitieran esas licencias se abrieron en octubre del año pasado tenían duración hasta el 18 de abril y la renovación de las mismas dependía de la posibilidad de tener unas elecciones transparentes, limpias, libres, justas, que la mayoría de la comunidad internacional observase con, digamos, con un buen ojo, ¿no? Y que dijera que efectivamente cumple con dos estándares internacionales. Lamentablemente para la comunidad internacional y los analistas especialistas en el área electoral, las elecciones están muy lejos de cumplir esos estándares. Hay muchas dificultades para que candidatos, incluso chavistas como Andrés Giuseppe, puedan participar, Leoceni García, por ejemplo, y bueno, y otros candidatos de la oposición que tampoco han tenido la oportunidad de inscribirse. Entonces, en esas circunstancias, Estados Unidos dijo que no iba a haber una renovación de las licencias, lo cual hace que la economía entre en una zona de incertidumbre, porque incluso en el peor escenario, si las elecciones son calificadas por la comunidad internacional y los expertos como fraudulentas, puede haber una eliminación de la licencia dada a Chevron. Y Chevron es prácticamente el segundo corazón económico actual, es el que nutre de divisas el mercado local y es el que de alguna manera contribuye a mantener de alguna manera el tipo de cambio en clave. Además, Manuel, ese momento de aislamiento, de cerco hacia Venezuela, que también se crea con todo esto, ¿no? Ya esto lo vivimos en el pasado, que no se reconocieron las elecciones, después todas estas historias que todos lamentablemente recordamos, un interinato reconocido por otros países, bueno, en fin, que nos llevó a una situación mucho más difícil. Tú en innumerables entrevistas nos has dicho que las sanciones no son las responsables de los problemas económicos, pero que sí los agravaron y sin duda, pues esto es otra presión que hoy tiene también el venezolano en su mente, y sobre todo para los jóvenes y familias que piensan si esta situación no mejora, sino que se agrava, pues también buscaremos la forma de emigrar, que eso es lo que se está hablando en las calles. Claro, se puede dar una explosión del éxodo muy fuerte de nuevo, porque una elección terriblemente fraudulenta, digamos terriblemente fraudulenta a los ojos de la comunidad internacional especialista en el área, que diga que la elección no fue justa, ni libre, ni transparente, puede hacer que muchísimas inversiones se corten, que muchos negocios que iban a abrir no abran, que haya una salida de capitales importantes y que las personas crean que ya no vale la pena trabajar en el país, porque va a venir un periodo de estancamiento económico muy fuerte y prefieren emigrar. Eso también tiene un mal impacto en las capacidades de recuperación económica, porque se necesitan muchos trabajadores técnicos, muchos profesionales para reimpulsar las empresas, y si este éxodo se da, va a haber una escasez de fuerza de trabajo cualificada muy grande. Entonces, todas esas son razones para estar muy preocupados por lo que vaya a suceder. Sin embargo, tú tienes una visión optimista, veía en unos medios de comunicación las declaraciones que daban, tengo por allí el impulso, donde dices que Estados Unidos deja una puerta abierta para que haya una rectificación democrática. ¿Qué significa esto? Sí, mucha gente pensaba que esto determinaba un cierre de las posibilidades de negociación y un cierre de las posibilidades de apertura, pero estas licencias que permiten, por ejemplo, extender las negociaciones hasta finales de mayo, que se estaban de alguna manera desarrollando previamente, y la licencia que permite a empresas que quieran invertir en Venezuela negociar directamente con los FAC, dejan la ventana abierta para las posibilidades de inversión, para las posibilidades de desarrollo conjunto, y de extraer más petróleo y gas y refinar. El problema es que eso depende del área política, y esa área política está en manos fundamentalmente del gobierno. Si el gobierno cede y tiene una disponibilidad amplia para la negociación y para llegar a acuerdos nacionales con la oposición y la comunidad internacional, las sanciones son fácilmente flexibilizables por medio de licencias que puedan facilitar mucho esos asuntos. Digamos, al momento de esta entrevista, lo que hemos visto es que al menos la plataforma unitaria llegó a un acuerdo, que es un grupo de la oposición, no es toda, pero llegaron a un acuerdo. Un grupo muy importante. Un grupo muy importante, con, digamos, la anuencia de María Corina Machado, quien fuera que resultó vencedora en ese proceso de primaria de este sector. Correcto. Manuel Rosales, el gobernador del estado Zulia, que también retira su candidatura. Bueno, todos ellos logran ponerse de acuerdo para promover la candidatura del embajador Edmundo González. Hasta ahora, hasta el día de hoy, pues esta candidatura está admitida, la tarjeta de la MUT está allí presente. Entonces, eso nos habla de que quizá hay un camino que pueda garantizar esas condiciones, ¿no? Claro. Se han pronunciado allá en la comunidad internacional, Ignacio Lula da Silva, por ejemplo, saludando todo esto. Sí, es que yo creo que el camino de la confrontación, en el camino de la pelea, de la discusión, no es el camino ideal. Y yo creo que chavistas de base y antichavistas de base prefieren dejar a un lado esa confrontación y prefieren que sus líderes lleguen a un acuerdo, lleguen a un acuerdo nacional fundamental para la recuperación económica. No puede haber una recuperación económica desde ningún tipo, desde ningún punto de vista, si no hay un acuerdo nacional grande y si no hay un levantamiento de las sanciones. Como lo hemos dicho, las sanciones no causaron la crisis, la crisis es previa a las sanciones, pero las sanciones impiden totalmente la recuperación económica del país. He visto algunos voceros del gobierno que dicen que con o sin sanciones van a crecer y van a extraer petróleo, pero eso es bastante falso. Y de hecho, ellos mismos han dicho que las sanciones han destruido al país. Si las sanciones han distribuido al país, no se puede recuperar al país con esas sanciones. Aunque hay países que han encontrado fórmulas, digamos, de sortearlas, como Irán, por ejemplo, que es un país sancionado, pero bueno, cuando hacemos esa tabla de comparaciones de los salarios, vemos que estamos muy atrás. No han tenido vueltas, claro, pero el caso de Venezuela es muy diferente, porque esas son economías que tienen mucho mayor desarrollo industrial y tienen mucha mayor fuerza, ¿no? Son países mucho más potentes económicamente que Venezuela. Si Venezuela no logra negociar para el levantamiento de sanciones, la economía se va a estancar mucho más, y además que la economía venezolana viene de caer en 80%, 75%. Entonces Venezuela necesita un milagro económico, y la única forma de que ese milagro económico se dé es con una apertura total al mercado mundial, a los multilaterales, a la posibilidad de inversiones extranjeras de gran calado, y eso depende única y exclusivamente del factor político. Sin eso no se puede aumentar el salario, por ejemplo. Manuel, tenemos que ir a un corte comercial y ahí acabas de nombrar un elemento importante que vamos a estar tocando, el incremento del salario. Viene nuevamente un primero de mayo, Día del Trabajador, y hay grandes expectativas. Además estamos en un año electoral donde en el pasado veíamos otro tipo de anuncios, pero entendemos la situación, pero queremos saber qué va a pasar, es la gran pregunta de los trabajadores hoy en nuestro país. Pausa y ya regresamos. ¡Gracias!